Exactamente, Ale, bueno, ya tenemos nuestro segundo invitado al aire, es el economista Roberto Rojas de la Fundación Blockchain. Roberto, buen día, Marco Zapata, Alejandro Prada, te saludan, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, saludos a todos ahí en la mesa y a los varios escuchas que los están acompañando. Gracias por atendernos hoy sábado, último sábado del año, sabemos que pueden estar preparándose para el cierre del año. Bueno, te agradecemos que nos has atendido. Roberto, rápidamente, en las nuevas medidas que está tomando el presidente, en lo que se refiere a temas económicos, ¿cómo impacta esto en el mundo blockchain? Más que nada, teniendo en cuenta que se supone que ahora el asalariado puede pedirle a sus empleadores que no le depositen el banco, que le depositen en billeteras virtuales, inclusive en algunas billeteras donde uno puede pasar su dinero a criptomonedas. Claro, bueno, el DNU, que es muy amplio, tiene muchas regulaciones, y dentro de las regulaciones, esta es una más. Va a estar sujeto a discusión esto, porque en realidad la emisión de moneda soberana es una potestad del Banco Central, y tiene diferentes implicancias, por ejemplo, que es la de uso forzoso, como unidad de cuenta, método de intercambio. No así como reserva de valor, porque debido a la inflación es una de las características que perdió el test argentino. Ahora, esa desregulación y llevarlo a un extremo donde no se sabe quién es el emisor y cuál es la garantía sobre esa emisión, pone en riesgo no solamente los salarios, sino los ahorros. Porque uno puede pensar que Bitcoin es muy estable, pero en realidad es un acuerdo entre partes, ese acuerdo entre partes se viene cumpliendo a lo largo del tiempo, pero por diversas razones puede en algún momento no cumplirse. Con lo cual, no habría una garantía de un Estado soberano que respaldaría esto. Con todos los defectos que tuvieron las distintas crisis que hemos atravesado en la Argentina, finalmente, así sea en un bono que uno iba a cobrar dentro de 10 años, como fue el plan Bonnet, por ejemplo, uno sabía que por lo menos entre 10 años algo iba a cobrar. En este caso no sería lo mismo, porque, por ejemplo, puede ser en cualquier moneda virtual que se termine pagando, en distintas wallets desaparece la wallet, puede desaparecer el dinero, y vemos cómo también hay hackers que trabajan en función de vulnerar estos sistemas de seguridad, por más seguros que sean. Y si bien es cierto que se ha rebajado al 50% los hackeos y las intromisiones sobre las villeras virtuales, tampoco deja de ser cierto que una de las cuestiones que reforzó esto fueron las regulaciones de los Estados soberanos de diversos lugares del mundo, empezando por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, claro, ¿qué tal Alejandro? Te saluda, buen día. Sí, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pero acá el paradigma, está clarísimo lo que decís, pero el paradigma está en la libertad, en el uso y abuso de la palabra libertad, en el cual si ahora se permiten alquileres en distintas monedas, que está habilitado, también podría el sueldo, el trabajador empleado, optar por cobrarlo en Bitcoin, o en la forma que el trabajador desee. Esa sería la misma línea, a pesar de todos los riesgos que entraña, como vos mencionaste. Sí, eso es una realidad. Ahora, cuando la libertad corresponde con un nivel de riesgo que termina siendo sistémico en el tema de trabajo, porque distinto es un trabajador, doy un ejemplo, un trabajador marginal. ¿A qué me refiero esto? Una persona que está en la frontera de posibilidades de producción por su nivel de conocimiento, y es un trabajador virtual que vive en Avellaneda, y trabaja para Silicon Valley produciendo distintos productos de diseño de software. Esa persona va a tener una ganancia. Ahora, un trabajador, un operario, está en otra situación. Necesita cierto esquema de reglamentación que proteja sus intereses, que son mucho más vulnerables que los del otro. No implica que tengan distintos derechos, pero sí tienen distintas posiciones con respecto al mercado y en la fortaleza del mercado. Muchas veces, cuando uno piensa en esquemas de regulación, incluso en la flexibilidad laboral, se toman como ejemplos que no son aplicables a la realidad de la mayoría de las personas. Hoy en Silicon Valley, una empresa de 15.000 empleados cierra, y a la semana, 15 días, los 15.000 que fueron despedidos están con nuevos puestos de trabajo. Pero es un sector muy reducido de la economía global. Eso no sucede con todos los trabajadores. No es lo mismo cuando se para la obra pública, si un trabajador tiene esa famosa mochila austríaca, que pone la responsabilidad desde el empleador al trabajador de mantener sus ahorros para los esquemas de despido y para su jubilación, que lo tengan rico y le desaparezcan, porque finalmente, cuando eso es sistémico, va a tener que salir del Estado nuevamente, dentro de 10 años, a ver qué se hace. Y doy un ejemplo bien claro. Cuando se reguló en los 90, se hizo la flexibilización laboral y se quitaron los seguros de trabajo, o se pusieron topes que eran irrisorios, lo que pasó, primero aumentó la cantidad excedente de trabajo. Lo segundo que pasó, que además, esa vista gorda y falta de realimentación, que nunca se recuperó sobre los trabajadores en medio, hace que 20 años después tenga que poner una moratoria para que la gente se pueda jubilar. No porque no haya trabajado, sino porque no ha tenido aporte. Y la realidad es que termina siendo algo sistémico. Los seres humanos nos agrupamos en sociedades y generamos estos contratos sociales, estas reglamentaciones, para proteger la parte débil de la sociedad. La parte fuerte de la sociedad se defiende sola. Roberto, vos, en general, las reformas económicas que plantea el presidente en el DNU y en la ley Omnibus, ¿qué opinión tenés al respecto de lo que has podido ver? Sí, fundamentalmente a mí me parece que, primero que no se puede cambiar con DNU, leyes que incluso han sido aprobadas en el corto plazo, más allá de que uno tenga su propia crítica, y hablo en términos personales, como con la ley de alquiler. Por otro lado, me parece que para eso tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial. Entonces, el principio fundamental del liberalismo es justamente respetar la división de poderes y trabajar en función de esa división de poderes. Ahora, un DNU justamente va en contra de todo este esquema de pensamiento y lo que instala nuevamente es una formación detrás de ese supuesto liberalismo de un conservadurismo histórico en la Argentina, que a lo único que lleva es que ciertos monopolios tengan ganancias y que a veces la población absorba las pérdidas. Ni hablar del bono para los importadores, que finalmente no veo por qué no tenemos que ser responsables de las decisiones de negocio de los importadores, los 45 millones de argentinos. Y el DNU tiene muchísimas de estas trampas atrás de la libertad, y la realidad es que en Argentina lo que necesitamos justamente son reglas de juego clara y que se mantenga en el tiempo, y lo que justamente no necesitamos es que cualquier gobierno de turno pueda cambiarlo a través de un decreto de necesidad urgente. Lamentablemente esta es una herramienta que apareció en la década de los 90 para vulnerar el sistema democrático de alguna manera. Claro, perfecto. Bueno, pero ¿qué sucede? Yo coincido con vos que cuando decís que no se pueden derogar leyes por decreto. Bueno, sin embargo, ya está pasando. Es decir, ya el presidente mandó este mega decreto que deroga, no sé, cantidad de leyes, decenas de leyes, y uno piensa, bueno, está el parlamento, pero todo esto está como muy verde, y luego está la Corte Suprema, ahora está la fea judicial. Entonces, como que no hay reacción, entonces el DNU, que en tu indignación puede ser compartida, se está aplicando, de hecho, y de hecho no sé hasta cuándo. O sea, esa sensación de lo que no puede pasar acaba de ocurrir, ¿no? Y uno queda estupefacto. Bueno, lamentablemente esta es una ventana que se abrió en los 90, es una ventana que vuelve a las peores épocas de la década infame de la Argentina, de 1930, y lamentablemente la realidad es que se vulnera el sistema democrático, porque finalmente encabeza una persona la que legisla para todos, sin importar los acuerdos, ni los sectores, ni los participantes, ni la historia misma del país. Lo que habría que derogar es justamente los decretos de necesidad y urgencia que no se puedan aplicar, que tengan que ir a través de leyes, porque para eso tenemos un Congreso y pagamos todos esos salarios de esas cantidades de sectores para tener esos marcos de discusión. Nosotros tenemos... Pero no hay reacción, ¿eh? Hasta ahora no parece que hubiese una gran reacción de ningún poder para frenar todo esto, esa es la preocupación. Bueno, la CGT, que en la época de Mauricio Macri se le pedía que ponga la fecha de un paro, ha tenido reacción, ha puesto un paro. Aún Gerardo Martínez, que es uno de los que trabaja en función de la mochila austríaca, dentro de su gremio se aplica, aún en ese caso ha aceptado tener un paro, creo que el 24 de enero, y va a ser el gobierno democrático que tuvo el paro más rápido. Pero no se pueden derogar 600 leyes así, porque sí, esa es la realidad. No se puede cambiar todas las reglas de juego en la cabeza de una persona, y menos una persona que no ganó en primera vuelta por amplia mayoría, sino que ganó en un balotaje. La realidad es que si lo hubiese hecho Perón en el 62, hubiera estado mal visto. Y hecho por Miledo y que ganó en balotaje, está mucho mal visto. La realidad es que la reacción del pueblo argentino no se da porque hay mucha mentira, y mucha gente todavía piensa que va a haber un sacrificio y va a estar en un estándar mejor. Y la verdad que no va a venir un estándar mejor porque no hay ninguna magia en la macroeconomía que pueda hacer que este acomodamiento que están haciendo de esta pérdida de derechos de los trabajadores y de los profesionales, porque esto es un ataque no a los trabajadores asalariados, esto es un ataque a los trabajadores que ganan en peso. Y ahí entran todos los profesionales, sean monotributistas, sean autónomos, o como sean que están cobrando en peso. Esto es un ataque directamente a los ingresos de los argentinos. Ayer volvía de un evento social, un amigo me traía, me alcanzó hasta cerca de mi domicilio, y charlando, él tiene un familiar en el Banco Central y nos contaba que ellos tienen la idea que el plan es que a fin de año, a fin del 2024, se pueda empezar con la dolarización. ayer Marcelo Bonelli en la columna de Clarín dijo que el enviado del Tesoro de Estados Unidos, lo primero que le dijo a Caputo es nosotros no creemos que dolaricen y que Caputo estaba contento, no sé si porque no quiere, sino porque no tiene los elementos para dolarizar hoy. Ahora, la dolarización, que hoy ya no habla mi ley de eso, sacó esa palabra de los últimos discursos, ¿vos crees que se puede llevar a cabo a fin del 2024 o va a quedar en una utopía que después verá cómo dice, mire, no lo pude hacer por X motivo? Porque yo soy de los que creen que si llegase a mejorar la economía, estabilizarla y la gente empieza a ver que sus pesos los puede hacer valer para llegar a fin de mes, para darse un gusto, para irse unos días afuera, el argentino no va a ir corriendo a dolarizar si el peso le sirve. Coincido que la Argentina es un país soberano y como todo país soberano tiene su propia moneda. La moneda tiene que tener tres características, es unidad de cuenta, reserva de valor y metro de intercambio. El peso perdió una de las tres características que es la reserva de valor y uno va en una moneda fuerte que es el dólar. La otra anomalía que tenemos en la Argentina es tener un sector muy importante que es el sector que produce vivienda que tiene un producto con la mano de obra en peso, con los materiales en peso, con los diseños en peso, que son diseñadores locales, nuestros arquitectos, y que cuando llega al final del valor de ese bien que estaba todo valorizado en peso, valen dólares. Esa es una anomalía que tiene la Argentina. con lo cual obliga que si uno quiere y quisiese entrar a comprar una casa, tiene que tener los dólares para poder comprar esta casa. Esa anomalía es la que hay que corregir, que es la que no sirva como reserva de valor en peso. Dicho esto, primero, para que nosotros dolaricemos hay que bajar un 50% más los salarios en dólares. Esta dolarización hizo el primer movimiento, esta devaluación del 118% redujo los salarios en dólares un 50% aproximadamente. Hay que volver a hacer un movimiento de ese tipo que según mis cálculos va a ser aproximadamente entre marzo y abril. Si es que tienen intención de ir hacia una dolarización. Primero porque la inflación que tienen va a seguir aumentando con lo cual esta ganancia que hubo por la devaluación se va a perder. y con esa excusa se va a tener que volver a dolarizar pero van a atacar directamente los salarios y vuelvo a remarcar no son los salarios son los ingresos de los argentinos no solamente los dos salariados. Con lo cual ahí hay un margen para trabajar entre la privatización de EYPF y la venta del fondo de garantía de sostenibilidad el PGS que tiene el ANSES para ver si se lleva a un acuerdo o bien para vender o bien para usarlo como seguro para tener los dólares con el sector privado y hablo fundamentalmente de los fondos buitres porque van a ser papeles que van a estar muy baratos en función de poder dolarizar la economía. ¿Pero qué implica dolarizar una economía? Primero que la política macroeconómica la política monetaria la fijaría Estados Unidos y Estados Unidos hace muy bien en fijar su política monetaria en función de los intereses de los Estados Unidos no de un país que está justamente en el mismo continente del otro lado. Y segundo que hay un valor implícito que es un impuesto oculto en la emisión y esto lo dice muchas veces mi ley el impuesto inflacionario bla 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 que es justamente el señoreaje por cada billete de 100 dólares que se emite eso tiene un valor de producción que son centavos de dólares supongamos digo cualquier número porque no tengo un número exacto 50 centavos de dólar hacer un billete de 100 dólares pero una vez que la FED lo pone en el mercado vale 100 dólares o sea se ganó 99 dólares con 50 eso lo estaríamos pagando los argentinos al Estado norteamericano en función de qué entonces hoy en día el impuesto inflacionario se lo pagamos a nuestro Estado con todas las quejas que tengamos pero es nuestro Estado finalmente va a pagar el salario del policía el salario del docente el salario el salario del empleado administrativo pero de la otra manera va a pagar el sueldo del policía del docente y el salario administrativo de los Estados Unidos es una cuestión que para mí no tiene ninguna discusión si seguimos pretendiendo ser un Estado soberano como lo ha sido desde la revolución de mayo de la Argentina bueno entonces es una falacia como le gusta decir al presidente dolarizar porque si exige salarios a la mitad de lo que son hoy actualmente el gobierno te ofrece te dice que una baja en el poder adquisitivo de la demanda funciona como contrapeso a la suba de precio de la economía como que la economía los precios no pueden subir mucho más porque la demanda es baja entonces no es algo que salió así sino es algo a propósito que quieren hacer y es una mentira porque quieren precios altos y salarios bajos bueno pero eso es real eso va a bajar la inflación obviamente pero ¿a qué costo? o sea cuando nosotros hablamos del estándar de lujo que es el que está acostumbrado a discutir del presidente actual con Pablo Roca con Eurnequian cuando ellos dicen ajustamos el valor de nuestra cartera es un ajuste de valores enormes en función de acciones enormes que llevan adelante como grandes obras cuando un trabajador un asalariado y hablo de ustedes y de mí en particular le decimos te ajusto al 25% de tu salario y si vas a comprar muchísimas menos cosas pero si tu pibio va a una escuela no le vas a poder comprar el cuaderno si tu pibio come bien uno en la familia va a tener que dejar de comer bien esa es la cuestión que estamos discutiendo y no hay ningún modelo de desarrollo que se lleve en la historia de la humanidad en función de un pueblo embriado para tener un esquema de desarrollo lo que tenés que tener es un pueblo bien alimentado un pueblo con ciertos bienes de distracción a ciertos bienes lúdicos y a ciertos bienes del conocimiento y eso no se da con un pueblo embriado y la propuesta que está proponiendo Millet es la de principios del siglo pasado donde unos pocos argentinos viajaban con la vaca atada en barco a París que hacían palacetes en París y fiestas tirando la manteca al techo mientras que acá eran todos pobres y el 46% de la población era analfabeta entonces eso no es ningún modelo de desarrollo y para mí es claro que el presidente no sabe ni de macroeconomía y mucho menos de desarrollo pese a que dice que se especializa en desarrollo con y sin dinero y a todas las claras no hay ningún modelo de desarrollo en la historia de la humanidad que se haya dado con salarios bajos Clarísimo Roberto te agradecemos mucho estos minutos y te deseamos un muy buen comienzo de año Muchísimas gracias a ustedes por las llamadas espero no haber dado muchas malas noticias y seamos optimistas que el 2024 vamos a hacer un esfuerzo para que todo salga muchísimo mejor Ojalá te mandamos un abrazo grande a Roberto Rojas economista de la Fundación Blockchain Clarísimo ¿no? ¿no? ¿no?